Buen día, Irene. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Irene, contanos de qué se trata este curso gratuito potenciando aulas digitales. Bueno, este curso es una capacitación que surge a través de esta nueva normalidad que todo el mundo ve la necesidad de llevar sus contenidos presenciales a la virtualidad. Y primeramente fue muy consultada por los mismos gobiernos, por los mismos ministerios de gobierno. Entonces, la misma consulta se repetía y ahí dije, bueno, vamos a tener que crear una capacitación de la cual hay muchas personas que ahora me encuentro que están más que ansiosas por tomar el ciclo potenciando aulas digitales. Que lo hemos destinado a capacitadores, pero también abrimos a toda persona que quiera impartir algún curso o alguna capacitación online. Hemos articulado con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, para que además de su certificación. Ese detalle es muy importante para muchos docentes, capacitadores, la certificación para poder incorporar al currículum también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué debe hacer si una persona, un cordobés, una cordobesa, ya sea docente o capacitador, ¿qué debe hacer para anotarse en este curso que son seis conferencias gratuitas para potenciar las aulas digitales? Exactamente. Debe ingresar al YouTube de la Secretaría de Conectividad, que depende del Ministerio de Coordinación. Les voy a pasar un link donde se encuentra el enlace para la inscripción. Es muy importante que se inscriban a través de la plataforma de Eventbrite, porque esa es la forma en la cual después luego vamos a otorgar la certificación. El curso dura seis encuentros, son los martes y jueves de 16 a 17.45, de lo cual después quedará abierto el chat para las consultas puntuales y el material didáctico que les va a dar los docentes para que les quede. Todo, la mayoría de las capacitaciones, de las herramientas, son libres y gratuitas. Eso es un eje del cual... ¿Son de código abierto también? Sí, sí. Tratamos de que sea lo más abierto y gratuito posible, tratando de usar los dispositivos que tenemos en la casa. Normalmente nos damos cuenta que hay muchas personas que no cuentan con una PC por cabeza en una familia. Entonces, la idea justamente de la dirección de inclusión digital es que todos seamos incluidos y tratemos de usar lo que tenemos generalmente uno, lo más a mano que tiene es un celular. Entonces, por eso se transmite a través de YouTube Live, lo cual además van a quedar los videos grabados y pueden acceder cuando quieran. ¿Hay un cupo para este curso? No, justamente porque nosotros queremos, más allá de que el que se inscriba, por supuesto va a haber una inscripción, las dos primeras clases va a estar abierta la inscripción para que, obviamente, el que termina los seis ciclos se le va a otorgar el certificado, pero a veces hay personas que por cuestiones de tiempo o cuestiones laborales, bueno, van a tener la posibilidad de verlo a cualquier hora, cualquier día y es totalmente abierto a cualquier persona que pueda acceder al YouTube. Bien, Irene, para cualquiera que está viendo aquí la crónica matinal, si está interesado en participar del curso, solamente le pedimos que nos mande un WhatsApp con la palabra curso al 351-564-4048 y le vamos a compartir el link que mencionabas vos, Irene, de Ben Bray para que se inscriban. Este curso comienza hoy a las 4 de la tarde, es abierto, es gratuito. Y contame, ¿con qué comienza hoy el curso? ¿Cuál es la primera temática? Hoy empieza, hacemos como una división, porque la gran pregunta fue, ¿es lo mismo Moodle, que es una plataforma de learning, que Zoom o que otras, o que YouTube Live? Y, obviamente, unas son plataformas de las cuales nosotros ponemos contenido, entonces, hoy van a hacer esa diferencia, ¿qué es cada herramienta y qué sirve para qué? Algunas son para videos, otras son para contenidos de PDF o Doc. Entonces, hoy creo que comienza un poco la introducción de todas las herramientas para hacer foco después en las que son más tipo plataforma y learning, como Google Classroom y Moodle, y después las de video, de transmisión, y después, finalmente, termina con cómo inscribir. Por eso, no es solo para el docente, sino para aquel que quiera convertir su evento presencial, también puede hacer un evento online, en este momento que ya no nos podemos reunir. Entonces, les va a servir mucho. Entonces, va a contar con certificación de la UTN, de la Facultad Regional de Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional, es un curso abierto, gratuito. Muchísima gente ya nos está enviando un WhatsApp con la palabra CURSO, al 351-564-4048, y le vamos a estar compartiendo el link para que se inscriban. Comienza hoy a las 4 de la tarde. Y la pregunta es, ¿quiénes son los docentes? ¿Son docentes capacitados? Claro. ¿Cómo está compuesto el equipo? Son docentes, todos ingenieros de la UTN, especializados en estas tecnologías, cada uno con su especialidad en capacitación de estas herramientas. Pero todos son egresados de la UTN, regional Córdoba. Bueno, muchas gracias, Irene. Por esto que estamos viviendo, la verdad que las clases virtuales es la nueva normalidad que se viene. Justo hoy me contabas hace un ratito que Silvina está haciendo un montón de cursos. Uno aprovecha estas circunstancias también, ¿no? Para capacitarse, para formarse en cuarentena, en aislamiento. Sobre todo en todo lo que es la parte tecnológica, que es mi fuerte. Así es. Muchas gracias, Irene Presti, por comunicarte con la Crónica Matinal y contarnos esta alternativa gratuita, abierta, sobre todo para docentes y capacitadores, de las distintas herramientas para las aulas virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos.